gente vamos con las últimas noticias de leo messi tras el paraguay argentina vamos a ello hola de nuevo gente como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de objetivo gol vamos a analizar la última hora de leo messi y como siempre vamos a hacerlo con varias noticias por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo ya que nos dejes un buen like vamos sin más dilación analizar la primera noticia y vamos a hablar de la sorpresa de messi de madrugada lionel messi sorprendió en la antesala de la argentina paraguay en la madrugada de este jueves el delantero subió una fotografía suya en una historia de instagram desde el interior de la concentración en la ciudad de asunción hasta ahí todo bien sin embargo en las siguientes horas la imagen del crack causó revuelo y se volvió tendencia en twitter a la espera del choque de ambas selecciones en el defensores de chaco la postal del capitán del albicereste tiene algo en particular al parecer no el atacante del parís saint germain mira fijamente la cámara del teléfono móvil está acostado sobre una almohada de color blanco desde la intimidad del hotel y viste la indumentaria oficial que les proporciona la afa para las citas de las eliminatorias esa imagen la de leo messi con gesto de seriedad ha provocado una verdadera revolución en twitter pues en las últimas horas se colocó como tendencia el hashtag messi cm la abreviatura hace referencia a la palabra community manager que es la persona especializada en gestionar contenido de una cuenta virtual para entrar en contexto es ampliamente conocido que el 10 del albicereste tiene un cm que se encarga de hacer el trabajo de redes sociales para la estrella del parís saint germain sin embargo hay otras ocasiones en las que el propio futbolista se adueña de sus cuentas oficiales y comparte publicaciones sobre lo último el astro argentino realizando la labor de cm los hinchas de la selección llenaron twitter con la etiqueta messi cm y el pedido de que en adelante sea el artillero el único en hacer esas tareas en facebook instagram y los perfiles que posee el goleador histórico del fútbol club barcelona de hecho durante la convivencia del equipo de lionel escaloni en la copa américa que ganaron en brasil fue el mismísimo messi que subía imágenes acompañado de los otros miembros del albiceleste el jugador de 34 años no dudó en compartir momentos desde la intimidad y en los que la pasaron bien el mes y cm me obliga a dormir con una sonrisa buenas noches a todos dice un usuario de twitter que nunca se acabe el mes y cm dice otro nos estábamos perdiendo al messi cm en ese rol nos va a hacer felices toda la vida bromea algún fanático más que estuvo atento a los movimientos del ex del barcelona en las redes sociales y es que aquí podéis ver la imagen de messi en su historia de instagram vamos ahora a hablar del partido entre paraguay y argentina y es que los paraguayos pudieron controlar a messi y los suyos argentina tenía una oportunidad de oro para meter presión a brasil y al final se quedó con las ganas la albiceleste cosechó un empate en su visita a defensores del chaco un campo en el que perfectamente pudo ganar pero también perder y decimos esto porque ambos combinados tuvieron alguna que otra ocasión clara para haber roto 0-0 inicial paraguay encontró su momento en la segunda parte y le faltó un pelo para sacar partido de sus oportunidades los primeros 20 minutos fueron de claro dominio argentino con joaquín correa como gran protagonista el tucu contó con varias acciones de gol y silva estuvo muy bien bajo los palos el cancerbero llegó incluso a dejar una postal con una mano cambiada soberbia la más clara para el jugador del inter casi acabó dentro de rebote el balón lo sacaron en la misma línea y de tacón una vez pasó ese periodo argentina empezó a ser víctima de constantes faltas messi era el objetivo y leo acabó bastante desquiciado por las reiteraciones esto y la poca claridad en los metros finales hizo que el albiceleste bajara la intensidad y paraguay empezó a dar pasos hacia adelante y eso le vino muy bien al combinado de bericho porque consiguió hacerse con la segunda mitad tras la reanudación la albirroja se vio con mayor confianza y sabía que podía tener alguna que otra oportunidad no obstante el partido se acabó convirtiendo en un corre calles cualquiera podía llevarse el gato al agua porque tanto uno como otro tenía argumentos para haber sacado los tres puntos messi el mejor de los suyos estuvo comprometido en todo momento de hecho leo que no tuvo suerte de cara al gol dejó varios momentos únicos contando centros en labores defensivas en esos momentos estaba bien paraguay que se topó con emiliano martínez el portero argentino le paró los pies al mirón tras un cambio de ritmo a otamendi en la más clara para los locales sanabria también tuvo la suya pero cruzó demasiado ante el cancerbero rival ya sobre el final el papu gómez hizo una acción y silva colosal en todo momento evitó el tanto que le hubiese dado la victoria a los de escaloni en otra gran atajada el partido pudo ser para cualquiera pero al final todo se quedó en meras tablas 0-0 la igualdad imperó desde el inicio y nadie fue capaz de romperla el empate deja argentina en segunda posición aquí precisamente lo podemos ver con 19 puntos a 8 puntos de la líder del grupo brasil y tres por encima del tercer clasificado ecuador y del cuarto uruguay y cinco puntos por encima de colombia que actualmente ocupa la quinta posición vamos a ver qué equipo sacó lionel escaloni con emiliano martínez en portería molina romero otamendi y acuña en defensa doble pivote para leandro paredes y rodrigo de pol medias puntas lo celso messi y di maría y arriba joaquín correa salieron durante el transcurso del partido nicolás tagliafico juliano álvarez nicolás iván gonzález alejandro darío gómez y guido rodríguez y es que messi como decimos fue el mejor de su equipo y dejó una jugada de las suyas el crack argentino volvió a hacer una de las suyas como decimos y tras una buena jugada personal filtro un pase perfecto a joaquín correa que acabó salvando en la línea de gol al derece tras tirar un improvisado taconazo el central de valencia leyó a la perfección la jugada de ataque de argentina y obró el milagro para salvar a paraguay en el partido clasificatorio para el mundial de catar 2022 y es que aquí podéis ver cómo inicia messi la jugada y cómo el defensor de uruguay salva bajo los palos nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima